No, 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 que vale, pero si me ha dicho que hasta dentro de un mes no le llegaban las protecciones. Ya, ya lo sé, es de locos. Ya, bueno, yo... Yo de todas formas he mirado en internet y he visto unas protecciones muy buenas por 60 euros. Ya, una locura. 60 euros por unas protecciones para unas manos. De locos, ya, bueno, quien se lo puedan permitir. Ya, bueno, ok, voy a mirar a ver si veo algo en IceGates. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Seguramente a ti te puede haber pasado esta tesitura, el querer comprarte unas buenas protecciones para las manos y no encontrar en tu medida que no hubiera de tu talla, que no te las pudieras costear o que directamente no hubiera en tu país. Pues en el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer unas muy buenas protecciones para patinar en línea y hacer free skate, saltos, derrapes, slalom, lo que tú quieras con total seguridad. Para ello vas a necesitar estos materiales. Una sierra normal de metales, una tabla para cortar alimentos, un velcro, hilo de poliéster, un guante básico anticorte. Lo primero que tenemos que hacer, amigos, es ponernos el guante. Una vez puesto, yo voy a juntar los dedos. Vamos a flexionarlos hacia adelante. De aquí hacia arriba no vamos a utilizar el guante, pero de aquí hacia abajo sí. Ya tenemos marcada la línea donde no podemos pasarnos. Si nosotros nos ponemos aquí, ¿qué sucedería? Que no podríamos doblar la mano. Y nosotros necesitamos poderla doblar un poquito. Ahora la vamos a flexionar hacia adelante y vamos a ver que la palma nos llega hasta aquí. Si vosotros os pasáis y la ponéis por aquí, vosotros no podréis doblar la muñeca hacia adelante. Poner un dedo aquí, a partir de ahí hacerlo. Tenéis que saber que tenéis que poder flexionar el dedo hacia adentro. O justo al menos para poder poneros los cordones de los patines. Ahora utilizaremos cinta de carrocero y entonces lo que vamos a hacer, cortarlo a la medida, sin salirnos. Cogemos otro cachito. Nosotros nos basamos en la línea y la vamos a seguir. Una vez que ya lo tenemos casi todo hecho, lo que vamos a hacer va a ser reforzar. Ahora vamos a coger cachitos pequeños y los vamos a pegar por el borde para que quede exactamente por donde nosotros queremos. Nosotros levantamos con cuidado y ya tenemos una plantilla de lo que necesitamos. En la tabla de cocina nosotros buscaríamos una esquina que fuera con el diseño para aprovechar el máximo espacio posible. Cogemos el rotulador. Son dos partes, velcro y tela. Nosotros vamos a darle la vuelta y colocar nuestra plantilla. Simplemente pegáis en la esquina recta la punta, lateralmente lo mismo. Lo vamos a recortar. Esta parte la reservamos para pegarla aquí con pegamento y esta otra parte la vamos a coser aquí. Os tenéis que fijar, saber dónde está el hilo todo el rato, que no os vayáis a enredar. A la hora de ponerlo, es muy duro el velcro, entonces yo me pongo un dedal, entonces de esta manera puedo hacer más fuerza. Puedo apretar más y entonces ya puedo traspasarlo. Introducimos en el velcro. Una vez introducido, lo que vamos a hacer va a ser buscar la zona que queremos. Ojo, no traspasar al otro lado. Cogemos ahí y vamos a estirar lo máximo que podamos y volvemos a seguir. Yo en las esquinas sí que les pongo más atención. Siempre intentar coger algo así. He ido haciendo, metiendo por un lado, luego lo saco por este lado, lo vuelvo a meter por el centro, lo saco por el extremo y así. Y si no llegara, pues simplemente repetimos el proceso, un nudo, lo metes hasta que lo termines. Siempre intentando que quede lo más cercano posible a lo que es el velcro. Pero si sobrara, como aquí, que se me ha quedado un nudo, simplemente luego cogéis un mechero, le dais ahí y ya está. Pues ahora lo que voy a hacer es poner unas puntadas en el medio. Ya tenemos una parte hecha. Como veréis, ha quedado muy bien. Hay que cortar nuestras piezas de protección. Yo voy a utilizar una sierra para cortar metales. Con la sierra normal, como veréis, sale bien, pero tenéis que estar muchísimo más rato. Entonces yo, para no perder tiempo, y como tengo la posibilidad de una sierra eléctrica... El siguiente paso que tenemos que hacer es lijar toda esta superficie. ¿Veis que se ha quedado mellada? Podéis con las manos quitar lo que podáis y luego con la lija continuar. Continuar. ¿Veis que bien está quedando? Para el siguiente paso vais a necesitar un pegamento súper fuerte. Poner encima de la mesa un folio. Luego, además, nos vamos a poner unos guantes. Hay que acordarnos que la parte de velcro, que es esta, tiene que ir hacia afuera. Poner luego encima algo de peso para que se quede plano. Bien, perfecto, ya está saliendo nuestra pieza más o menos centrada. Poner peso encima sin que se nos vaya. Con un cúter de los buenos, nos apoyamos en el plástico y quitamos lo que sobre. Para finalizar, cogemos un mechero, romper los hilos. Lo pasáis rápidamente, solo para que se queme lo que está afuera. Ahora solo nos queda ponerlo en el lugar donde va. Puedo doblar, incluso por aquí. Puedo coger cosas. Podéis utilizar este grosor si soléis hacer derrapes y hacer un poco el cabra. Pero si vuestro patinaje es un patinaje más normal, utilizáis uno mucho más fino, de tan solo 2 milímetros. Vosotros podéis escoger, en base a lo que vayáis a hacer, el guante y la protección. En este caso, guante anticorte. Nosotros tenemos la protección ya hecha de derrapes y saltos. Entonces, ahora vamos a hacer la de fitness. Mirad, amigos, no se me había ocurrido y luego, tras un rato dándole así, dándole así, digo, oye, ¿por qué no lo pongo así? Y le doy yo. Y entonces, cuando vosotros caigáis, derraparéis, pero no os haréis daño. Como verás, funcionan perfectamente estos guantes protectores para patinar en línea. Además, son intercambiables. Podéis elegir la protección en base a lo que vayáis a hacer. Si vais a hacer derrapes, saltos o descenso, una protección más gruesa. Y si no, la quitáis y ponéis una protección más fina para un patinaje más cotidiano. Y además, los he diseñado para que sean resistentes a los cortes, tanto de cristales como de metales. Y como verás, esto es un cúter. ¿Veis cómo corta? Vosotros podéis ir patiando por la calle y caeros y que haya cristales o que haya metales. Pues... No pasaría absolutamente nada con las protecciones de Ice Skates. Te invito a que le des un me gusta a este vídeo, a que te suscribas. Y mucho más importante, a que lo pruebes tú, lo hagas en casa y me cuentes el resultado. Gracias por verme y nos vemos patinando.